La punta es Lampupata, ahí sigue la Isla del Sol, todo lo que se ve a lo lejos es Perú, ahí en la punta Puno, y el resto, todo Perú, por ahí más o menos estará la frontera con Bolivia, y ahí se empieza a ver lo que es Copacabana.